Muy buenas tardes a todos, un día más, queridos amigos, vecinos de Pozuelo. Es, como les decía ayer, una emoción y un orgullo, la verdad, y un enorme placer... Y también una gran responsabilidad ver este teatro lleno, un año más, y ya van cuatro, para oír hablar de la historia de España, de la historia de esta gran nación que nos une. Ayer empezamos hablando de las vísperas sicilianas, es decir, de la expansión de la corona de Aragón y, por tanto, de España hacia el Mediterráneo. Hoy nos vamos a Castilla. A Chan y yo tenemos ahí nuestras dudas. ¿Fue Castilla la madre y Aragón el padre o más bien fue Aragón la madre y Castilla el padre? Es más bien mi opinión. Pero en cualquier caso, tanto Aragón como Castilla, es decir, el padre y madre de España, mostraron desde época muy temprana una enorme vocación marinera, una enorme vocación de expansión. Hoy tenemos la suerte de contar con el presidente de nuestra asociación y el alma mater de escritores con la historia, el fundador y el principal impulsor de esta asociación. Antonio Pérez Henares, compañero, querido amigo y polemista, a menudo en la discrepancia, a veces en la coincidencia y, desde luego, siempre en el respeto y en la admiración por la coherencia, por el trabajo bien hecho y con esta pasión por la historia de España que nos une. Él es autor de Incontables, libros a cual más hermoso. Ayer hablábamos de su trilogía prehistórica, La hija de la garza, La canción del bisonte y Nublares, el primero, exactamente. Él ha escrito también sobre la reconquista con El rey pequeño, La tierra de Álvar Fáñez, ha escrito sobre La gesta americana con su última novela maravillosa, La aventura de cabeza de vaca, ha escrito un ensayo formidable, Tiempo de hormigas, que yo tuve el placer de presentar. En fin, es un autor muy prolífico que maneja la lengua castellana como nadie, concretamente la vieja lengua de Castilla, la lengua del pueblo castellano como nadie, como nadie, y lo digo de verdad, de corazón. Tiene algunas obras como El latido de la tierra o La mirada del lobo que yo leo emocionada, que he leído emocionada. Se las recomiendo todas y cada una de ellas encarecidamente, no les van a defraudar, seguro que no. Pero hoy está aquí para hablarnos de la aventura marítima de Castilla, de la flota que levantó el reino de Castilla, que ahí protagonizó grandes gestas y que nunca supo contar precisamente nada de esas gestas. Con él les dejo. Chani, tuya es la palabra. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que yo soy el presidente de la asociación. Quien es vicepresidenta ejecutiva es ella. Y yo absolutamente encantado, porque ha sido no hace mucho cuando ha habido una nueva junta directiva y me siento mucho mejor, flanqueado, adelantado, sostenido, lo que quieran, por una amiga desde hace ya, yo qué sé. No puedo decir los años porque nos hacemos viejos y no me da la gana, yo menos. Isabel lo disimula mejor. Pero lo cierto es que hay una enorme amistad y una amistad como las que son de verdad, que no interfiere en que no tengamos desacuerdos, sino que prevalece nuestro concepto de lealtad, de humanidad, de dignidad, de palabra dada. En fin, esas cosas que ya no se estilan. Y aquí ojalá se estilaran. Vengo a hablarles de Castilla y de la mar Océano. Y claro, que hacía primeras dadas y dice, vamos a ver, yo que soy del común de la tierra de Atienza, si han estado ustedes por allí, pues claro, por el Henares, aunque hay un tipo de pueblo que está empeñado en que Colón nació en Espinosa de Henares. Sí, 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 y tiene muchos, y que eran de Mendoza, bueno, es uno de los de Almudena de hace tiempo. Bueno, no parece así de entrada que Castilla, verdad, gran potencia marítima, pues lo fue. Y lo fue, ¿a qué nivel? La flota castellana, luego ya, cuando se hace en conjunción con la Aragonesa, es que dominaron el mar más de tres siglos. ¿Cómo empezó lo que en principio, en la imagen que ahora tenemos de Castilla, a constituir una flota? Pues es que Castilla, tal y como la vemos ahora, no es exactamente el concepto que se tenía de Castilla en la Edad Media. Hay que hablar del Reino Astur, después del Reino Leonés, del Reino Gallego, importantísimo, y hay que hablar de la cabeza de Castilla, que es Santander, o Cantabria. Quiero decir que esos nombres, luego verán cómo, en la historia, lo que ahora, esto de las autonomías es de hace poco, no se olviden. Pero, con todo y con ello, es decir, ¿cómo empezó Castilla? Pues Castilla empezó a hacer una flota porque le hacía falta, que es lo que suele pasar. A ver si acierto así de entrada con esto. Bueno, aquí viene, verán, quien empezó fueron estos dos señores. En realidad, fue el abuelo del señor este. Son Alfonso VIII, el rey pequeño de mi novela, porque le doy la corona siendo un niño de tres años, y ella, que se llama Leonor, la reina Leonor, fundadora de las huelgas, etc. Normanda, Leonor de Plantagelet, hermana de Ricardo Corazón de León, de Juan Sientierra, hija de la fabulosa Leonor de Aquitania, que estuvo casada, primero, con el rey francés. El abuelo de Alfonso VIII ya empezó a darse cuenta de su necesidad de flota, porque quien sí la tenían y muy potente eran los musulmanes y dominaban toda la costa mediterránea y la parte atlántica, que era todavía de Al-Ándalos. Cuando toma Almería, porque decimos, se reconquistó esto, es cuando te la quedas definitivamente. Pero Almería la tomó Alfonso VII, fíjense dónde está Almería, en una incursión, y la tomó ayudado por naves. Él no tenía. Aunque Alfonso VII se había criado en Galicia, era el hijo de la reina Urraca de León, huérfano, que tuvo que combatir con Alfonso el Batallador, etc., pero se crió en Galicia y, por tanto, sabía de la importancia de tener barcos, si quería ser alguien. Ahí no tenía y tuvo que llamar a los genoveses. Es la flota genovesa, con algunas naves aragonesas, parece, pero esencialmente la flota genovesa, junto con él por tierra, quien toma en Almería y la mantienen durante bastantes años, hasta que la tienen que abandonar ante el desembarco almorávide. Lo cierto es que él ya empieza a darse cuenta de que necesita barcos. ¿Y qué hace? Ustedes habrán oído hablar de los fueros. Los fueros se daban, los daban los reyes de León y de Castilla, esencialmente, a las gentes que estaban en la frontera, decían, vete allí a esa tierra, cultívala, yo te la doy, no pagarás demasiados tributos, incluso ninguno, mira, lo que hayas hecho por ahí, pues, oye, allí ya te veré. Un homicidio, la coseja. Incluso he de decirles que hay un fuero que dice que podían traer mujer aunque fuera robada. Tal cual, ¿eh? Es que, al fin y al cabo, iban a la frontera, al otro lado los musulmanes. Esos fueros tenían, eran privilegios que se daban. ¿Qué hace este rey? Empezar a dar privilegios a las ciudades, a las villas marineras cantábricas. A Fuenterrabía, a Laredo, a Castrudiales, todo lo que es Santander, todo lo que son los… Y la gente que se dedicaba allí a construir barcos, tranquilo, que no tenía más que hacer. No iba a tener otras obligaciones con el rey. Fueros a las ciudades marineras fueron el principio de la flota castellana. Alfonso VIII, su nieto, se casa con una normanda. Y los normandos, o sea, los vikingos, porque nos entendamos, algo de mar parece que saben. Conclusión, que le hice, mira, Alfonso, no vas a ser nada, porque la reina Leonor llegó a España con diez añitos. Él tenía catorce. Lógicamente, no tuvieron hijos hasta los diecinueve. Y, curiosamente, es una de esas reinas castellanas, maravillosas, porque a que todos ustedes han oído hablar de Ricardo Corazón de León, que eran piernas, que lo único que hizo fue cargarse su propio reino. Dos, y de Robin Hood, fíjense, Robin Hood que ni existió. Pues, la buena de Leonor, a la que se debe Cuenca. Cuando vean la Catedral de Cuenca, verán que es una catedral normanda. Hablaba, Isabel, de la fabulosa Catedral de Palermo. Miren ustedes la de Cuenca y verán que son el gótico normando. Pues, efectivamente, es Alfonso VIII el que implementa eso de una manera ya compulsiva. Y ya Castilla tiene flota. Empieza a hacerse notar, sobre todo, pues, no puede todavía impedir desembarcos, porque el Mediterráneo está dominado por las flotas musulmanas, pero empieza a tener una flota potente que está en el Cantábrico, que se despliega por el Atlántico. No olviden que toda la parte de Galicia, el Reino de Portugal era incipiente. ¿Y cuándo va a eclosionar y va a hacer falta la Armada ya? Pues, con un nieto de este señor, con el Fernando III, que tiene que afrontar. Este rey es el que gana la batalla de las Navas de Tolosa. El rey pequeño acaba siendo el vencedor de la batalla quizás más trascendental en la historia medieval de España y cuidado que no sea la de Europa, porque el imperio almorávide que se abalanzaba sobre España tenía incluso objetivos más fuertes. El califa al-Nasir dijo que sus caballos abrevarían en las fuentes de San Pedro. No sabía que se iba a encontrar en las Navas con Alfonso, con el centro de la caballería mandada por un tal Diego López de Aro, vizcaíno, bueno, era de Logroño, pero señor de Vizcaya. Con Pedro II y con el Fortachón, un descendiente del CIF, Alfonso Sancho VII el Fuerte, era tataranieto del CIF por una hija del CIF. Bueno, que me pierdo, a lo que vamos. Es que la historia es tan bonita. Lo que les quiero decir es que es necesaria la Armada, pero es que Alfonso X el Sabio, el hijo de Fernando III, ya lo va a hacer, pero quien la necesita y la pone. La primera batalla ganada por la Armada castellana es la toma de Sevilla. Lo que hace Fernando III el Santo es concluir la obra que ha dejado su abuelo a medio hacer, porque se muere a los dos años de la batalla de las Navas, porque en Castilla hay una hambruna, y porque hay un momento determinado que hay una colmoción, en el reino de Castilla, la reina Berenguela, otra vez el León, es cuando Fernando III ya une los reinos de León y de Castilla, es cuando se lanza a la conquista de Al-Ándalus. Y realmente la culmina, porque lo que queda es Granada por un acuerdo como vasalla, pero ya el poder de Al-Ándalus queda, y para eso tiene que tomar Córdoba y Sevilla, que se ha convertido en la ciudad clave porque es la capital de los almohades. Pero tomar Sevilla es muy difícil si no dominas el mar. De hecho, lo intentan y no pueden. Pero, amigo, ya hay flota. La flota castellana del almirante Ramón Bonifaz, los decía ayer Isabel, logra romper el puente de barcas, que era un cadenón verdaderamente tremendo, que iba desde la Torre del Oro a Triana. Y por ahí conectaban y les entraban todo el habituallamiento que querían. Cuando rompen es cuando aíslan, ahí logran aislar a Sevilla y Sevilla se rinde. O sea, Sevilla se rinde pasmosamente porque la flota castellana, que ha derrotado previamente a la flota andalusí, logra romper con innovaciones técnicas, también lo contaba ayer, con un espolón tremendo que carga contra un cadenón pero finalmente lo logran romper. Esa es la primera gran batalla. La flota, ya con Alfonso X el Sabio, ya va incrementando y los reyes castellanos ya tienen clarísimo. ¿Por qué? Porque ya tienen, no solo el mar Cantábrico, sino al tomar todo lo que es el sur, desde Cádiz hasta el Reino de Granada, ya tienen un litoral, aunque siempre la flota castellana está en el Mediterráneo y alindando con el Atlántico y digamos la flota castellana es más Atlántica y la flota aragonesa es la Mediterránea. Bien, ¿cuál es la primera gran batalla exterior de la flota castellana? Pues he de decirle que fue color de siempre y que les dimos una paliza. Los ingleses en la Rochelle. Ay, perdón, que se me ha ido. Esta es la batalla de la Rochelle. Verán por un lado los ingleses, ven ahí el león inglés, y miren a la derecha las banderas de Castilla y de Francia. Perdón, a mi izquierda. Ahí, en el extremo, bueno, sí, a su izquierda. ¿Qué sucede? Verán, los Trastámara, perdón, la corona castellana había sido tradicional aliada de Inglaterra. Aquí combatió a favor de Pedro I del Cluel el famoso príncipe negro inglés. Pero cuando Enrique de Trastámara se carga a Pedro I, en la famosa historia de Montiel y tal, los Trastámara están apoyados por los franceses, por Beltrán de Douglas King, el de las compañías blancas. Con lo cual cambia eso. Y Francia e Inglaterra están en la Guerra de los Cien Años. La alianza de España, de Castilla, de León, con Francia va a ser determinante en la Guerra de los Cien Años por esa batalla. La batalla de la Rochelle, bueno, antes ya tuvimos una con los portugueses de esta flota, con Enrique I, en 1370, donde plantarle cara a los portugueses y ganamos, que los portugueses tenían una flota potente. Era nuestro, el gran rival de Castilla en el Atlántico durante todo este tiempo, es Portugal, es la flota portuguesa. Aquí arriba, en el Cantábrico, va a ser la flota inglesa. Bueno, la batalla es verdaderamente digna de ser contada, porque, y una vez más, fíjense quién están dirigiendo las tropas, no las tropas, los barcos. Siempre hay un italiano de por medio aquí. Aquí tenemos a don Ambrosio Bocanegra, hijo de Gidio, de origen, genovés. Está apoyado, pues, por Fernán Ruiz, cabeza de vaca, y por Ruiz Díaz, antepasado, no lo sé, de este, pero, por Ruiz Díaz de Rojas, que era el merino mayor de Guipúzcoa. Entiendan ustedes que siempre que habla de Guipúzcoa, de Vizcaya, están ustedes hablando de la cabeza de Castilla en el mar Cantábrico. Para un vizcaíno, para un guipuzcuano, ya no te digo, para una a la vez, no había, se entendían como castellanos y se les llamaba genéricamente por el nombre de vizcaínos. Lo siento, porque tú eres un poco guipuzcuano. No, bonito, no. Eso es de Bilbao. De Guipuzcuana, nada. Ya lo sé. Era el rey inglés, ese malísimo, Eduardo III, que saben que era ese tipo, sale en lo de Shakespeare, bueno, un pájaro de cuenta, y mandaba a la flota inglesa Juan Hasting, conde de Pembroke. La primera escaramuza, pues, fue muy curiosa. La flota castellana se retira. Entonces, los ingleses empiezan a llamarles coardes y tal, y no sé qué. Era en realidad que el genovés era muy listo. Se había dado cuenta que en marea alta los barcos ingleses funcionaban muy bien, pero como tenían más calado que los castellanos, cuando bajaba la marea tendían a quedarse varados. Entonces, esperó astutamente a que bajara la marea. las naos inglesas se quedaron varadas. Mira, la batalla fue entre 36 naos inglesas más 14 en bancarciones, y por parte de castellana se calcula unas 24, o sea, estaban en inferioridad. Pero claro, él había hecho ya una cosa, y era cargar guerreros de tierra en los barcos. Y cuando la flota inglesa se queda delante de la Rochelle con la marea baja, es en el momento que la castellana reaparece, no quedó una nave viva inglesa, ni una. De hecho, la batalla es tan absolutamente terrible que se estima en 8.000 el número de cautivos, entre ellos 1.500 caballeros, por los que tienen que pagar una pasta que se calcula en 20.000 marcos de oro, que es lo que más les pudo doler a los ingleses. Por supuesto, el duque, el conde este, se lo traen para acá, y además, que le llamaban él, con Pembroke, con 70 caballeros de espuelas de oro, se vienen, son, los mandamos para Burgos. Y le día, lo que hace Enrique es, con bastante mala leche, es entregarle el inglés a Beltrán de Douglas Kane, el jefe de las compañías blancas francesas. Le fue bastante mal al inglés. Dicen que murió más tarde en cautiverio. En fin, como ven, esta batalla no solo tiene eso, sino que es determinante, porque al coger la flota franco-castellana, el dominio del canal, eso aceleró el fin de la guerra de los 100 años. O sea, tuvo Castilla una importancia absolutamente decisiva. Así que, espero haberle sorprendido, porque es una batalla bastante desconocida, pero sin embargo realmente trascendente. Bien, el siguiente gran paso va a ser uno sin duda. Es el momento en que se produce, hasta aquí esa Armada castellana va a seguir avanzando, etcétera, pero el momento clave es cuando por un lado ya se domina todo el Mediterráneo, incluido Granada, pero por otro lado se ha producido la fusión de los reinos. Isabel y Fernando, también les digo una cosa, los dos trastámaras, la nobleza castellana se pasa en bloque a Isabel, aunque no lo había tenido tan claro antes, ni los Mendoza, porque Isabel es trastámaras, sí, y todavía más Fernando, porque es uno de los descendientes castellanos de los famosos infanteros de Antequera, de los infanteros de Aragón. Ahí lo tienen claro, pero esto para la Armada va a ser trascendental, porque ya la potentísima Armada Aragonesa que dominaba el Mediterráneo en buena medida en competencia con Venecia, en competencia con Génova, va a tener todo el flanco atlántico ya de dominio castellano. Y ahí se va a producir, claro, la sorprendente epopeya de la Armada castellana. La Armada castellana estaba siempre a la greña con los portugueses, precisamente por el dominio del Atlántico, de la costa africana por un sitio y de todo lo que había por allí, oro, marfil, esclavos. por ejemplo, he de decirle que esos navegantes que fueron con Colón, los Pinzón, los Niño, llevaban bastante tiempo zumbándose, bueno, de hecho, habían tenido algún problemilla con la ley por andar al corso contra los portugueses, en fin, cosas de la mar. Pero eran ya marineros muy abezados, los portugueses tenían delimitados para ello toda una parte de África y ahí se produce la idea. ¿Qué pasa? Un marino que va a salir ahora llamado Juan de la Cosa y aquí ya se produce una cosa curiosísima. Miren ustedes quién manda las tres carabelas. La Santa María la manda Juan de la Cosa, un hombre muy vinculado a Isabel la Católica, fue espía, suyo en Portugal que es de Santoya. Juan de la Cosa ha apodado siempre el vizcaíno. Él es el dueño de la María Galante, que es la Santa María de Colón, que va a ser la capitana y es un un cantábrico, un cántrabo, es el vizcaíno. ¿Y quiénes son los otros? Los dos andaluces. Esa va a ser la clave continua ya de la Marina castellana. Marinos del sur de España y marinos del Cantábrico que van a estar continuamente juntos a lo largo de siglos y siglos. Pero en esas tres carabelas esta es la Santa María, la pueden ver en Santander. Es una copia de la Santa María que era la más grande y un poco la más zambomba porque la niña era la que mejor, la más ligera y la pinta estaban más más abezadas como carabelas y más más ligeras. Pero aquí las tienen las tres, si quieren. Aquí las tienen las tres navegantes con el señor que se le ocurrió la brillante idea o se la habían contado de oye, que se puede ir hacia el Atlántico. Claro, le dijeron no puede ser porque el globo es mucho más largo y se va a morir allí todo el mundo de sed. Él algo debía saber que había tierra más cerca y efectivamente llegó y fue el descubrimiento de América. Descubrimiento clarísimo. Ni nosotros teníamos ni pajolera idea de que había allí algo ni los que había allí tenían ni idea de que había por otro sitio del mundo nada. Así que fue un descubrimiento. Ahora que le llamen como quieran. Pero vamos, eso va a cambiar absolutamente todo el concepto de la marina española que se va a tener que convertir en una marina de un poder increíble sobre los dos pivotes. Fundamentalmente la marina aragonesa de la corona de Aragón encomendada a todo lo que era el Mediterráneo cada vez había que controlar seguía habiendo ataques musulmanes. Había que controlar el poder que empezaba a crecer y de qué manera del imperio otomano. Eso era el Mediterráneo oriental el Mediterráneo occidental era fundamentalmente lo que estaba en disputa con los portugueses. De hecho no se saben que a la vuelta Colón con la niña porque la Santa María naufragó y en una gran tempestad que está a punto de hundir tanto a la pinta como a la niña la pinta llegaba a Iona llega antes que Colón llegue a España porque Colón donde llega es a las Azores y están a punto de pillar los prisioneros los portugueses y de hecho bueno una historia no confusa está muy bien detallada a quien primero ves al rey de Portugal Colón que le dice quédate y dice no no me voy para allá a partir de ahí todo va a cambiar porque ha cambiado el mundo porque es un cambio absolutamente del mundo y efectivamente ahí ya lo que es la Marina Castellana se pone las pilas y en nada se convierte en algo verdaderamente tremendo en capacidad vamos a ver inmediatamente las flotas empiezan a ir de España a la Española que es la primera gran isla la actual Santo Domingo y Haití pero no crean ustedes que primer viaje a Colón el segundo fue inmediato tercero no no pero ya empieza a haber viajes de un montón de gente continuamente pasando al otro lado hasta que eso ya se organiza de cierta manera porque vamos pasando esto eran carabelas bien de la carabela ya hay naos son más grandes más capaces menos ligeras y de la misma manera que se pasa de la carabela a la nao la galera que ya empieza a aparecer en el Mediterráneo se va a pasar de la galera al galeón una flota de indias para que se hagan una idea a ver que buena bueno verán ustedes desde allí algo mejor esta es que este es un galeón español es que se me pixela de tal manera que no sé muy bien pero este es un gran galeón español estos galeones fueron verán aquí lo verán mejor bueno no esto es a ver a ver si puedo enseñarles esta es la flota de indias esta es el tremendo potencial que pone Castilla en el mar bueno Castilla y cuidado Aragón también va a América donde reciben los reyes a Colón en Barcelona en el segundo viaje de Colón van doce curas catalanes bueno catalanes y aragoneses no pero ahí van catalanes un tal Buil y me encanta porque hay una bronca tremenda en la Isabela porque faltaba mucha vitualla y entonces quedaba un huevo para cada cuatro no es broma pero los dijeron que eso no contaba para los curas y entonces el cura catalán tenía derecho a un huevo al día me lo contó lo vimos en la española con mi gran amigo y gran maestro Miguel de la Cuadra Salcedo y siempre se me quedó grabado lo del tal Buil hay buques aragoneses de la corona de Aragón en el segundo viaje de Colón cuando digan que no y bueno y Mosenthal era el jefe de los curas de la Isabela o como se llamaran los curas entonces bueno esta flota aunque luego volveré sobre ella es la flota nunca los ingleses todas las historias y lo que nos han querido contar de piratas los piratas podían asaltar un barco español que se quedara más o menos por un sitio y por otro jamás lograron tomar una flota de indias nunca ni jamás los piratas asaltaron un galeón una flota de indias parece que creo que tengo aquí algunos datos que verán la flota de indias solía llevar aproximadamente unos 30 barcos con 3 galeones de entrada por delante a veces hasta 8 de escolta el problema de las flotas de indias no eran los piratas ingles el problema esos tesoros que se buscan continuamente el problema eran los huracanes los terribles huracanes que con estos barcos y en la zona fíjense de donde se iba o sea a la española a Cuba o sea a lo que es el Golfo de México y esa es una zona que verán todos los días como está siendo azotada voy a poner un ejemplo a Colón lo habían mandado para acá en su tercer viaje junto con sus hermanos encadenado muy español esto por un por un pesquisidor que mandaron allí que bueno pues lo considero muy culpable de todo y tal a la palla encadenado cuando llegó aquí le quitaron las cadenas y eso hizo un cuarto cuando Colón vuelve en el cuarto viaje que era un extraordinario navegante con una intuición maravillosa él ya pilla la corriente del Golfo para volver y los alisios pero cuando llega a la española los reyes le han dicho que vale que vuelva a América pero porque por allí no aparezca pero resulta que él intuye o sabe por su sabiduría que llega un huracán tremendo entonces llega a puerto de Ozama y les dice dejarme dejarme desembarcar que viene un huracán y tal y le dice Obando que estaba allí en la leche y todavía estaba allí el que la había mandado encadenado Bobadilla y sale con 30 barcos y Colón dice no salgáis que tal salieron 30 barcos los pilló el huracán solo se salvó uno que iba adelante que era el más ligero que curioso era el que iba los dineros y los oros de Colón los otros 30 se fueron al fondo del mar con el que le había encadenado Roldán otro que era un enemigo o sea que la venganza de Colón fue vamos él no la quiso decir no salgáis se empeñaron lo cuenta eso muy bien su hijo Hernando de Colón porque en ese cuarto viaje nada más cito que hicimos con Miguel ese cuarto viaje iba su hijo de 13-14 años Hernando de Colón luego volveremos sobre esta flota pero vamos a hablar de lo otro de lo que está pasando y sigue pasando por el otro lado por el Mediterráneo bueno perdón no no vamos a hablar todavía del Mediterráneo eso es después de la gesta de Colón la segunda más o la primera según se ve más importante ese es el cano con una vela como los 17 que vienen con él miren las caras de Macraos hechos polvo de nuevo se habían librado por vienen la mitad porque se han intentado coger agua en Cabo Verde y a los otros los portugueses los han encarcelado son los 17 que llegan y les dicen ¿de dónde venís? te das la vuelta al mundo o sea tela esa ¿qué es lo que hace España? después de eso Colón busca desesperadamente en el cuarto viaje el paso y fíjense dónde lo busca en Panamá ¿saben por dónde? por dónde va ahora el canal llega a un sitio donde los indios le dicen a nueve jornadas de camino hay un gran mar pero Colón es un marino y por tanto él no no hace una expedición por tierra sigue buscando entrando por Bocas del Toro por todos los sitios buscando el paso claro está muy cerca no sé qué intuición le llevó a saber que en esa zona de Panamá era donde había y de hecho está a nueve jornadas que era lo que luego culminaría Vasco Nuñez de Balboa que es el encuentro con el gran mar del otro lado el que se conoció como el lago español y luego como el pacífico ¿qué es lo que hace Magallanes? naturalizado y caballero de Santiago de la corona española lo que hace y con la enemiga de Portugal que intentan apresarlos por todos los medios lo que pero de eso mañana se lo contará maravillosamente bien quien ha hecho dos fabulosas novelas que es Pepe Calvo Poyato yo se lo digo que es la llegada al pacífico y la circunnavegación eso es la gran epopeya que sucede no mucho después que la corona de Castilla ya de España y la portuguesa se convierten en una sola con lo cual el poder de esa armada se hace un mismo luego hablaremos de los disgustos y de no tanto vamos al otro lado como les decía aquí les enseño al Cano llegando a Sevilla perdón esto va así bueno este es un cuadro muy reciente precisamente del Cano aquí es donde se está produciendo un hecho increíble ven que hay dos barcos el otro el de Gómez creo que es Gómez Pinosa no tiene una memoria para tantos nombres quedan dos barcos uno se vuelve se intenta volver a América y el Cano es el que tira a darle la vuelta al mundo el que intenta volver a América imposible lo intenta una y otra vez pero los vientos lo vuelven a echar para atrás hasta que finalmente se tiene que entregar a los portugueses es un burgalés será liberado Spinoza ahora me acuerdo será liberado mucho tiempo después cuando ya el Cano aquí está despidiéndose diciendo tú para un lado yo para el otro porque lo que fue tremendamente difícil fue lograr la vuelta por el Pacífico de nuevo a América lo intentaría el Cano y finalmente lo lograría un cura urdaneta un cura vasco castellano sí claro vasco castellano como todo el mundo lo sabe castellano que sí es que es así por cierto que firmó en el testamento del Cano era entonces un joven de bueno qué es lo que está pasando a ver si ya me dejan que no hay manera ahí aquí falla algo al otro lado para abajo esto va para abajo bueno ya vamos a llegar a la otra parte que es donde va a culminar ya esa fusión de las dos armadas ahí tienen para que vean quiénes había fíjense en los nombres qué está pasando en el Mediterráneo qué ha ido pasando el poder otomano y el poder de los piratas berberiscos está creciendo de una manera tremenda ha habido un sistemático primero Cisneros dice pues lo que hay que tomar es el norte de África y ahí se producen continuos desemarques se toma Orán se van perdiendo y tomando sistemáticamente Túnez Orán Argel es siempre la gran asignatura ciertamente se ha logrado se logra primero Ceuta que era portugués pasa manos españolas y quedará allí y después la conquista de Melilla por Pedro de Estopiñán que es el tío de cabeza de vaca pero lo importante está digamos en el Mediterráneo occidental ahí el poder turco se está convirtiendo en infernal van poco a poco apoderándose de territorios y por hacerse lo breve llega un momento que ya se produce el ataque turco a Chipre y a costa siciliana en ese momento ya todas las alarmas saltan porque el poder es ómnimo ¿quién le puede hacer? frente hombre había pasado algo en Italia muy importante el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba se había pegado una paliza a los franceses había aparecido la infantería española o sea como tal todo el grandísimo descubrimiento militar que supuso la creación de la infantería como cuerpo decisivo y el propio Gonzalo Fernández de Córdoba había tenido una actitud ya muy beligerante una vez tomada Nápoles contra lo que era la piratería pero estábamos desbordados de hecho el ataque que se produce contra Chipre triunfa los turcos días antes de esa batalla en agosto de ese año acaban la toma de Chipre tomando famagusta hay ya el papa los venecianos que habían andado llegamos a un acuerdo con ellos los genoveses en fin hay un acuerdo y Felipe II pone una condición sí pero tiene que ser mi hermano Juan su hermanastro pero su hermano Juan de Austria aparentemente puede parecer era muy joven tenía veintitantos años sí que se había curtido lo habían mandado ya un año antes a que aprendiera verán ahí don Juan de Austria pues lo habían mandado a que aprendiera con ese señor de debajo Luis de Requesens un gran marino precisamente de la corona aragonesa que va a ser el instructor y miren donde está en la batalla al ladito suyo lo deja Felipe II a su hermano no lo deja solo pero decirles que Juan de Austria es absolutamente clave en esa batalla porque fíjense lo que son las fuerzas están la serenísima República de Venecia con grandes con grandísimos a ver si se los puedo señalar aquí miren ahí tienen a Barbarigo arriba a Veniero estos estos eran los dos grandes almirantes venecianos aquí miren quien está el genovés Andrea Doria y quien está protegiéndole la espalda a don Juan de Austria el mejor marino español de todos los tiempos don Álvaro de Bazán marqués de Santa Cruz invicto en el mar con eso se lo digo todo este es el que destrozó a los ingleses en la tercera de las Azores y una pena que muriera un poco antes de la armada invencible pero que es la clave de esta batalla pues la clave de esta batalla es este señor que tiene poca experiencia pero si tiene una enorme intuición militar los venecianos no quieren atacar a una poderosísima armada están como diciendo vamos a esperar vamos a esperar lo que dice Juan de Austria es en cuanto los veamos a por ellos no tiene por qué dice cuanto más retrasemos el ataque va a ser peor para la moral porque además son tropas muy diversas de muchos sitios y él quiere mantenerlas perfectamente cohesionadas ese arrojo de Juan de Austria va a ser determinante cuando bueno además les llega les llega a los a los venecianos la noticia de que los turcos a todos los últimos defensores venecianos aunque se han rendido los han asesinado y aquello cuando la flota la flota conjunta de lo que se llamó la liga santa descubre a los barcos otomanos están en el famoso golfo digamos protegidos por la costa y en principio el el atacar allí podía ser verdaderamente complicado entre otras cosas porque verán la flota turca aproximadamente tenía 260 galeras por 230 240 como mucho de la liga en número de gente también era superior para que se hagan un tengo aquí algunas cifras que quizás puedan más o menos decirles algo había un elemento además esencial había 45.000 que no eran compatientes en un sitio y en otro la chusma se llamaban los galeotes había unos 45.000 en las galeras cristianas y otros tantos en las turcas fueron muy importantes los galeotes cristianos aquel día remaron como desesperados de hecho Juan de Austria los felicita al final del combate y los libera eran delincuentes delincuentes ¿cuál es la clave? la clave es un aunque eran más galeras ¿quiénes estaban? pues estaba Ali Ali Pachá que es este o Ali Bajá depende este pájaro Uluch Ali que luego este se escapó y nos dio serios disgustos Dragut este es el que asaltó Ciudadela este no sé quién es Karat no sé cuántos y otro que era Menjet Sitoroko o una cosa así que tengo la impresión que era un recién convertido al islam por el por el apellido como digo ellos ponen un frente muy potente y aquí ponen estas 74 galeras en esto falta una cosa que fue determinante las galeras tenían una determinada potencia de fuego los venecianos habían puesto ya sobre el mar lo que eran las galeazas tenían teníamos seis pero fueron determinantes que hacen romper porque tiene una potencia de fuego mucho mayor romper todo lo que es la línea la línea otomana y por ahí entran en tombra y hay otro factor y es que lo que ha cargado en las galeras Juan de Austria es la infantería en fin que no digan los yanquis que los marines son suyos esa fue la infantería de marina en Lepanto que sucede y cual es la ventaja tremenda que cuando los barcos en esta especie tiene conmoción que se produce esto es una recreación de ahí fíjense la cantidad solo miren la cantidad de remos que hay que tiene cada una de las galeras y no digo de una galeaza para mover todo eso pero la clave está en que las galeras cristianas se lanzan al abordaje porque en el momento que abordan primero los turcos seguían teniendo confiando en las flechas la la fundamentalmente Castilla y Venecia llevaba ya arcabuz que aunque apuntaba peor aunque no se lo crean hacía más ruido y y si te daban y luego había otro elemento que cuando entraba cuando entraba la infantería a las cubiertas de los barcos aquello se había acabado y efectivamente esa clave produce que las pérdidas de galeras otomanas sean verdaderamente tremebundas o sea la batalla se salda con las siguientes cifras de 160 galeras turcas no quedan no no escapan sino 20 aunque no se muchas se hunden pero desgraciadamente no se pudieron aprovechar las que se capturan se liberan 15.000 galeotes que iban en las galeras turcas otros se ahogarían por parte de la flota de la flota cristiana hay también pérdidas importantes pero la flota turca queda absolutamente deshecha y dicen bueno y entonces con eso que por qué no se reconquista en territorios bueno primero porque era una coalición a los dos años aunque sí que se producen avances a los dos años los venecianos ya habían firmado la paz con los turcos por separado y además ese señor que les he señalado Ulusalí y la inmensa capacidad de reacción que hicieron que prácticamente también en muy pocos años hubieran reconstruido prácticamente toda su flota hace que no se obtengan beneficios territoriales en tierra firme Chipre sigue estando bajo dominio bajo dominio otomano pero sin embargo sí que se produce un cambio absoluto en lo que es la correlación de fuerzas los turcos ya no son el dominador del Mediterráneo ya no campan a sus anchas ya hay una flota que es mucho más poderosa y que de hecho va a hacer ejercicio ese poder atacando sistemáticamente todo lo que es el norte de África aunque con durísima resistencia de los piratas berberiscos que siguen aguantando ahí una cosa era tomar argel y otra cosa era mantenerse allí otra cosa era tomar moral y mantenerse pero quien se convierte en hegemónica en el Mediterráneo es la flota española eso va a permitir una limpieza sobre todo el Mediterráneo que de alguna manera nos interesa o sea las costas españolas las costas italianas más allá ya era pero Lepanto tiene la trascendencia de ser el cénit en el mar sin duda del imperio otomano si los resultados no fueron que de pronto se desplomara la sublime puerta no pero que si esa batalla se hubiera cambiado de signo que hubiera hecho la flota otomana que posiblemente hubiera arrasado ya no solo Italia bastante desunida sino que desde luego hubiera significado un verdadero quebranto no posiblemente nos hubiéramos enfrentado a una situación terrible en toda la costa mediterránea porque aún así ataques de piratas berberiscos sufrimos por tanto he hablado de dos batallas que son trascendentales para Europa las las navas y esta también porque eso sí se fijan quién no estuvo ahí aunque se jugaban mucho los franceses ¿verdad? ¿saben por qué? porque iban con los turcos tal cual ¿eh? fueron los aliados de los turcos contra la liga primero y después siempre contra la corona española bueno vamos por Lepanto y ya hemos acabado Lepanto avancemos y dentro sí, sí por eso la flota española a partir de Lepanto y a partir de lo que es América va a tener un tiempo que como digo es la que domina de una manera total y absoluta tanto Atlántico como todo el Mediterráneo Occidental y parte o sea sí el Mediterráneo Occidental la piratería inglesa tan magnificada pues les voy a contar algo para que vean que hombre molestar molestaba pero les hablarán de la Armada Invencible por eso me lo voy a saltar porque es otra de las conferencias después de la Armada Invencible que en realidad barcos se perdieron bastante pocos los ingleses saben que hacen un contraataque es la la contraarmada bueno la contraarmada es mucho más desastrosa para Inglaterra que había sido la Armada Invencible para para nosotros pero una de más de la propaganda nos ganan por eso decía que nunca le hemos sabido contar atacan la Coruña y acaban muriendo hasta el hermano de ¿saben quién murió en el asalto a la Coruña? el hermano de Drake era el que se carga María Pita sí era un alférez pero es que después atacan Cádiz y les pasa yo seguí después las peripecias del piratísima Drake mire este tenía un maestro que le va a Hopkins habían sido pues ¿qué era un pirata? un pirata era un tipo que atacaba en época de paz poblaciones indefensas y sin guarnición o sea era un maldito asesino de gente y de de pueblos que ni siquiera esperaban el ataque cuando Drake logra pasar que incluso se intenta apoderar de el haber sido el que ha basado por ahí pasa al Pacífico y ahí no se espera el ataque bueno Drake de la primera salió con un solo barco vivo los otros los perdió todo lo que pasa es que ese barco llevaba tal cantidad que les vino se olvidaron de los que habían perdido porque cuando llegó cargado de oro etcétera de la rapiña lo hicieron ser ¿cómo acaba Drake después de estas peripecias que les he contado? pues de una manera que nunca hemos sabido contar verán se produce ya una gran flota que va a atacar todos los puertos españoles y que sale de Plymouth lo que no saben es que Felipe II tiene un servicio espionaje fenomenal cuando llegan a Tenerife porque iban tan crecidos que ni siquiera habían cogido demasiadas vituallas dicen los vamos robando por el camino lo intentaron en Tenerife 700 tipos muertos en el asalto una nave hundida y fuera de allí pudieron pillar algo de agua por la Gomera llegan a América llegan delante de San Juan del Morro perdón del fuerte de San Juan de Puerto Rico de San Juan de Puerto Rico ahí se producen sistemáticas confrontaciones pero se encuentran que hay que hay barcos españoles y cuando intentan un ataque salen muy escaldados lo peor de todo una noche que están anclados les garrea el ancla de la NAO capitana y un artillero español desde si van a San Juan suban arriba saben que está lo que es el puesto de mando y ahí lo que se ve es una luz pues un artillero español logró colocarle por esa lucecita un zambombazo donde estaban reunidos los capitanes ingleses dos muertos Hopkins Palarrastri murió también se dice que Drake resultó herido e incluso nosotros extendimos que también había muerto de eso no murió todavía peor murió de cagalera viva porque lo que le hace lo que pasa es que Drake intenta después de perder todavía hay más barcos se lanza donde había atacado siempre así por la obra que no había guarnición Portobelo y nombre de Dios ah pero esta vez Portobelo está defendido el fuerte de San Fernandito desembarca en nombre de Dios con cerca de mil tíos y le sujetan cien que están guarneciendo nombre de Dios cuando están ya muy mal aunque habían casado muchas bajas aparecen otros cincuenta haciendo mucho ruido por la selva con lo cual dicen los ingleses coño que vienen se piraron total Drake muere delante del fuerte de San Fernandito de disentería lo tiran al mar en un ataúd de plomo y el único barco que queda tira los cañones y sale zumbando para Inglaterra ese fue el final de la gran expedición de Drake que nunca hemos sabido contar aunque si la contó Lope de Vega en la dragontea que despide a Drake así roerán tus huesos los peces mudos hijo de puta Lope de Vega esto es una pero voy a acabar con una última con una última porque lo tengo aquí verán y les voy a decir quién es bueno esto se me ha olvidado antes fíjense cómo se combatía en Lepanto ese teóricamente sería Juan de Austria es un mare magnum de naves rotas unas contra otras incendiadas y ahí ustedes saben que la infantería española es lo mejor que hay en el tumulto tres degollados y este quién es Miguel de Cervantes Saavedra en la marquesa que se llamaba su su nao justamente después está herido y lo ha pintado Augusto Ferrer de Almau porque quiso pintar siempre se pinta don Miguel de Cervantes Saavedra viejo fue un maravilloso soldado que estuvo primero ahí y después de vencer en Lepanto acabó preso en Argel esclavo en Argel donde se intentó escapar por dos veces y finalmente pudo ser rescatado pero a mí me gusta ver así también a don Miguel de Cervantes porque hay algo que se ha dado mucho en la literatura española soldados y escritores al mismo tiempo mejor ejemplo que este pocos este no escribió mucho además este sí que era manco de verdad ¿saben lo que es esto? me he traído esta moneda y otras que son más esta es una reproducción bueno esta es la moneda que acuñaron los ingleses cuando ya el poder español en el mar había decrecido bastante pero todavía era muy potente y sobre todo había una ciudad Cartagena de Indias este es el ataque de Vernon contra Cartagena de Indias si hubiera caído Cartagena yo no sé qué lengua hablaría ese continente hoy porque la intención era tomar Cartagena cruzar todo el continente y prácticamente ya haber destrozado las líneas de comunicación de todos los virreinatos españoles bueno iban tan creídos de que era imposible que perdieran que mandaron acuñar la moneda Vernon manda Vernon logra desembarcar y dice como he desembarcado ya está y manda la noticia de que hemos tomado Cartagena de Indias y en Inglaterra acuñan esta moneda aquí se humilló el orgullo español en Cartagena de Indias donde se ve al bueno de Blas de Lezo que le hacen un favor porque le ponen un brazo que no tenía no sé si lo ven y también una pierna que tampoco tenía y un ojo que también le faltaba y bueno esta moneda se acuñó antes de tiempo porque claro lo que pasó finalmente es que sí desembarcaron en el último en el asalto de las últimas bastiones cometieron un error de nuevo apareció la infantería tanto la española como la colombiana y en el asalto al fuerte de San Felipe una masacre entre las tropas inglesas desembarcadas finalmente Vernon dice bueno pues mañana si eso se retiró de allí ¿saben lo más triste? que Vernon está enterrado en la bahía de Wellmister como si hubiera ganado la de Dios y no sabemos dónde está enterrado Blas de Lezo lo echaron en la tumba eso es también como diríamos ahora Made in Spain bueno y hasta aquí muchas gracias bueno he hecho un intento de de síntesis pero imagínense que contarles este plazo de tiempo muchísimas muchísimas gracias Chani es apasionante la verdad es que la aventura la historia de España es una aventura apasionante yo quiero recordar a nuestros amigos que mañana efectivamente estará aquí Pepe Calvo Poyato hablando de de la aventura de la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano con sus dos novelas maravillosas la travesía infinita y la ruta no la ruta infinita y la travesía final y nos contará la peripecia de ese marino castellano de Guetaria de Guetaria que se llamaba Juan Sebastián Elcano con C hoy lo ponen con K pero no era con C castellano de Guetaria y el jueves en el testamento ahí se firma elcano con C es que lo de la K es un invento sabiniano que vino mucho después que no tenía nada que ver ni con la historia ni con los vascos ni con los castellanos ni con nada el jueves estará María Vila para hablarnos de piratas y corsarios que tú has introducido muy bien y el viernes efectivamente Emilio Lara para hablar de la invencible pero nos has hecho un esbozo de esa flota castellana que se fusiona con la de Aragón para lanzarse al dominio de los mares verdaderamente evocador no sé si alguien tiene alguna pregunta seguro que sí y que Chani está encantado de contestarla si se pone por favor de pie o no pero no fue Miguel López Miguel López de Levgazpi Miguel López de Levgazpi es el conquistador de Filipinas pero si tiene razón usted que un barco que un barco había llegado tres meses antes que Urdaneta pero era de la expedición de Urdaneta yo sé que efectivamente sí le digo que efectivamente hay un barco que la expedición de Urdaneta es la que busca esa ruta y la encuentra sí pero quien la localiza es Urdaneta si no es cuestión de pelearnos por quien llegó antes sino por qué esa expedición y no voy a negarle nada a Levgazpi como se puede imaginar porque era un tipo absolutamente fabuloso lo único que intentaba decir es que después de muchísimo esfuerzo porque saben que se había fracasado una vez tras otra se consigue algo tan simple como que en vez de intentar llegar por la vía directa había primero yo no soy marino había que subir a buscar unos vientos que efectivamente te traían zumbando pero eso y esto además lo va a contar mañana Pepe Calvo que ha escrito mucho de eso ha escrito sobre la vuelta al mundo y ha escrito sobre la búsqueda incansable de la ruta de las especias y la pugna con Portugal precisamente para abrir la ruta de las especias o sea que esto tendrán ocasión mañana de sí hubo un barco que efectivamente llega meses antes porque sale también un poco antes de Filipinas pero pertenecen todos a esa misma expedición que va buscando eso pues mire los dos a mí yo encantadísimo y además los dos castellanos vascos sí Urdaneta y Legazpi los dos Urdaneta es un fraile y Legazpi es el que bueno que conquista Filipinas vamos y claro el fundador de Manila ¿Algún otra pregunta? ¿O comentario? Sí un pequeño comentario sería interesante comentar que después de la Rochelle una armada castellana llega hasta Londres la la ataca y salió Sí decía que efectivamente yo no puedo contar se pueden imaginar la batalla de la Rochelle supone el dominio del canal de la Mancha para la flota cantábrica castellana y él cuenta dice que efectivamente una flota castellana subió el Támesis arriba y saqueó Londres o sea estamos hablando de cosas que estoy convencido que si fuera al revés hubiéramos hecho muchísimas películas Sí lo que pasa es que la segunda la segunda parte del enunciado de tu conferencia es muy cierto España ha sido pródiga en gestas militares y en gestas de descubrimiento y nunca ha sabido contarlo nunca ha tenido el menor interés en contarlo hay otros pueblos que sin embargo son especialistas en lo contrario en no hacer nada o en caer derrotados y sin embargo contar reescribir la historia de manera a ser los grandes vencedores y los grandes estrategas bueno pues a cada cual lo suyo precisamente por eso yo creo que hay que hacer este esfuerzo de divulgar lo que hemos hecho lo que hemos hecho bien y también lo que hemos hecho menos bien pero en fin de divulgar algunas de las cosas que hemos hecho bien que no son pocas tenemos como una cierta obsesión en la derrota yo creo que fíjate hemos hablado más de la invencible que de ninguna de nuestras victorias que de Lepanto por ejemplo Lepanto ha sido el aniversario bueno pues como que no como que casi ni estuvimos allí lo cierto es que quien queda como esa también significa la hegemonía española en el Mediterráneo no solo en competencia con los turcos sino también en competencia con los venecianos y con los los genoveses que el gran cuidado la República de Venecia era una potencia marítima de primerísimo orden era su potencia que es Venecia el mar y entonces habían tenido una predominancia una preminencia en el mundo marítimo del Mediterráneo en competencia con los genoveses pero yo creo que Venecia siempre tuvo como un puntito más de ambición o de grandes marinos pero a partir de ahí la hegemonía es clarísimamente ya española hay una estrofa del himno de Pemán que es políticamente incorrectísimo porque como todo el mundo sabe Pemán era un facha peligroso pero hay una estrofa del himno que dice la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol que es una auténtica belleza que no tiene absolutamente ninguna connotación política que tiene una bellísima connotación histórica y que sin embargo está proscrita del lenguaje políticamente correcto porque se supone que hay que avergonzarse de haber sabido seguir sobre el azul del mar el caminar del sol que es exactamente lo que hizo España durante siglos pero bueno les voy a contar una anécdota es que somos unos fachas porque yo vi un día en Lambayeque en Lambayeque Perú justo debajo de donde está el señor de Shipán llegó allí la ruta que sale y yo de pronto en un cuarto de hora le llamé además al jefe entonces de Almanza que estaba en la Casa Real y le dije te voy a dar dos noticias una buena y otra mala por un lado hemos declarado la república y por otro hemos recuperado el himno ¿qué ha pasado? lo que había pasado es que se montó una de estas la ruta que el año había hecho Ecuador y Perú y entonces que habían estado en medio de guerra estas cosas y entonces son muy formales los peruanos son tremendamente formales en esas cosas no sé han elegido ahora este tipo raro pero del sombrero rarísimo pero muy militares las escuelas todos uniformados y tal y entonces habían preparado aquella llegada de una manera maravillosa y tal todos los niños de la ruta que sale de cincuenta y tantos países parecían así y los otros muy uniformaditos todos muy bien todos los peruanos allí puestos y un speaker de estos iberoamericano que ya saben que son muy y tal y no sé viva la gloriosa república de ecuador y todos los niños dijeron viva la república de ecuador viva la gloriosa república de perú y todos los niños gritaron viva la república pero y cuando dijo viva la gloriosa república la madre patria españa y todos los niños gritaron viva ahí era la primera parte entonces empiezan a sonar los himnos suena el himno de ecuador y todos los niños de perú que se lo habían aprendido en la escuela cantan el himno de ecuador suena el himno de perú y claro los niños peruanos cantan pero vamos como un solo y de pronto empieza a sonar el himno español y todos los niños peruanos empiezan a cantar el himno de pepán y los niños españoles miraban a los a los niños portugueses los niños españoles callados y entonces los peruanos miraban a los niños españoles como diciendo que no cantan este himno y yo le dije bueno esto es lo que hemos hecho esta mañana exacto bueno pues no sé si quieren que le pongan suspiros de España a la letra si por ejemplo o la 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 en fin yo les recomiendo vivamente cualquiera de los libros de Chani que están a su disposición en la librería el último cabeza de vaca es una aventura que no se que no se deja la aventura de este formidable conquistador no tampoco fue un conquistador fue un aventurero más que un conquistador que se recorrió fue como conquistador fue como conquistador y fue conquistado acabó como esclavo y terminó y terminó Chaman es una novela absolutamente preciosa o cualquiera de las de las que hay les agradezco un día más su presencia su atención su acogida y les espero mañana les esperamos mañana con Pepe Calvo para hablar de esa travesía infinita maravillosa de esa primera vuelta al mundo que culminó un compatriota nuestro un español castellano de la etaria llamado Juan Sebastián Elcano muchas gracias aplausos